Estoy contento, me siento feliz, orgulloso y agradezco a la Caja Huancayo porque no es la primera vez que hace un sorteo y lo hace al público, en general. Estoy contento y además bien a todos los chinchanos les digo que aporten por la Caja Huancayo, que no tarda en dar los beneficios y los requerimientos que uno necesita.